hola a todos si eres mecánico o un usuario que le gusta meterle mano a tu moto y estás usando una moto que aún tiene platinos y muchas veces has pensado quiero hacer la electrónica bueno te aseguro que después de este vídeo te va a empezar a dar vuelta en la cabeza unas ganas irresistible de hacer la electrónica porque por lo fácil que es hace unos días publiqué un vídeo y lo titulé el cdi de las mil motos porque porque es un cdi que se usa en infinidad de motores fuera de borda motores de bici moto motores de moto motores de motosierras motores de uso estacionario bueno ese cdi también yo dije que era ideal para transformar motos a platino en una moto con encendido electrónico y todas las ventajas que tiene además de lo difícil que es ya hoy conseguir un repuesto conseguir un platino para esas motos hace unos días un amigo me llama y me dice tengo una yamaha dx 100 que hace unos años la hice a encendido electrónico y ahora se me quedó sin corriente y yo pensé dije justo lo que estoy necesitando para complementar ese vídeo que lo que me faltó fue mostrarles a ustedes ese cdi que yo hice cómo funciona en una moto le dije tráeme la cuanto antes además me comenta mira que esa moto desde que me hicieron encendido electrónico no quedó con la misma potencia quedó sin aceleración y con menos fuerzas entonces yo le dije bueno traelo no te va a salir nada y te vas a ir con la moto andando impecable y eso fue lo que hicimos un vídeo poniendo ese cdi que hace unos días le mostré cómo se realiza que es muy sencillo componentes muy fáciles de conseguir y no necesitan experiencia en electrónica para hacerlo solo saber soldar bueno va el vídeo este es el circuito de cómo se se coloca un cdi es muy sencillo esta bobina que sería platino se cambia por una bobina para encendido electrónico que ahí en ese otro vídeo yo doy los datos luego el cdi y la bobina de alta miren qué fácil es bueno vamos a ver el vídeo yamaha dx 100 de los años 80 moto está originalmente a platino acá podemos ver el circuito que habíamos realizado en el vídeo aquel que le pusimos el cdi de las mil motos bueno va a ser el que le vamos a instalar a esta moto tiene ya realizado encendido electrónico el cliente me comentó que hace muchos años le había hecho encendido y que la moto nunca había quedado funcionando como cuando estaba a platino yo ya expliqué en la intro de este vídeo que el motor tenía menos aceleración y menos fuerza entonces me pidió que además de reparar el problema actual que se había quedado sin chispa que ya medimos y es el cdi que le habían construido que quiere también que controlemos el punto de encendido para ver si está correcto ya comprobamos que la bobina de alimentación que también es realizada de forma casera está bien está generando lo que debe pero igual vamos a sacar la platina un poco para mostrar cómo es el interior acá del volante y cómo es la bobina que le han instalado y ya también la probamos en el inductor el inductor es algo que simula el volante magnético y que si la bobina estuviera en mal estado levantaría temperatura entonces una forma de saber que la bobina está en perfecto estado es probarla sin consumo y bueno y ella no debe de calentar en ninguna de sus partes retiramos la placa y podemos ver dónde iría montado el condensador y el platino y la probaremos probamos la bobina como suponíamos está perfecta así que volvimos a colocar la placa con sus bobinas y ahora vamos a conectar el cdi el circuito ese que habíamos realizado en el anterior vídeo y entonces vamos a probar el punto que era lo que el cliente se refería y que nosotros suponemos por el cual la moto está pobre de aceleración y pobre de fuerza colocamos el volante y podemos ver ya que tiene chispa en la bujía este motor gira en sentido antihorario pero el encendido este tiene chispa en cualquiera de los dos sentidos por eso ustedes verán yo le di con la mano para el sentido horario porque me quedaba más práctico así que bueno apretamos el volante y el próximo paso será corroborar el punto ponemos el comparador y buscamos un milímetro con 8 antes del punto muerto superior que es lo que dice el manual de fábrica es el avance que lleva esta moto es muy importante entender lo que vamos a hacer ahora vamos a marcar con un marcador la posición donde debe de saltar la chispa aquí es el lugar donde debería de saltar la chispa para que la moto quede a punto claramente ahora vamos a ver cómo la chispa salta atrasada con respecto al punto que nosotros hicimos el cigüeñal está girando antihorario y pasa el volante la marca que hicimos y salta más adelante más cerca del punto muerto superior aquí está el problema de por qué la moto le falta fuerza y aceleración es importante entender lo que aquí tenemos que hacer nosotros tenemos que la chispa está debería de saltar acá y está saltando acá entonces lo que tenemos que hacer es correr la platina de las bobinas en sentido horario para que la chispa se vaya al punto que habíamos hecho previamente procedemos a retirar los tornillos y entonces vamos a hacer una marca viene enfrente a donde va el agujero donde va a ir el tornillo para tener una referencia para hacer la marca en la platina porta bobina y entonces corregimos corremos hacia avanzamos y tratamos de poner ahí enfrente a la marca que estaba teníamos ahí la marca se alcanza a ver vamos a repasar bueno tiene que quedar la platina ahí entonces vamos a marcar en frente a donde tenemos que hacer los nuevos agujeros para colocar los tornillos y que ahora sí la chispa quede a punto ya realizamos los nuevos agujeros vamos a poner los tornillos para fijar la platina ahí vemos como quedan en frente ahora las marcas hay un pequeño ángulo que parece que estuviera más avanzada pero en realidad es por cómo está colocada la cámara que hace que lo veamos un poco corrido pero no está bien vamos a poner el volante vamos a apretar su tuerca y como corresponde porque ya esto no lo vamos a tocar más así que vamos a dejar todo ya pronto igual antes de prenderla vamos a volver a corroborar el punto vamos a agarrar el taladro para girar en sentido antihorario y ahí ya estamos viendo que el punto quedó correcto instalamos entonces la bujía y con esto ya quedaría pronta como para prenderla vamos a ver si enciende chispa teníamos ahora la moto está a punto por consiguiente ponemos la lámpara de punto en el cable bueno pronto para darle con el pedal de arranque ya vemos como ella enciende perfectamente ahora lo que vamos a hacer es medir el punto ahí lo tenemos perfecto bueno han visto ustedes cómo se hace el proceso de puesta a punto un poco más de trabajo de taller vamos a agarrar el cd y y los vamos a poner en una cajita de plástico ahora ya lo tenemos curando la resina así que en muy pocos momentos ya va a estar pronto para instalarlo ya le hemos puesto los terminales al cdi también un sticker con el orden de cada cable para que es lo mismo haremos en la moto le pondremos terminales para que no haya errores de conexión y entonces ya la dejaremos pronta si esta moto estuviera de fábrica con sus platinos el proceso hubiera sido el mismo habríamos retirado platinos condensador y habríamos puesto la nueva bobina de alimentación de cdi y con la platina en el lugar original de fábrica hubiéramos girado el volante de la forma que lo hicimos para ver dónde salta la chispa con todo el nuevo sistema y luego entonces hubiéramos corregido la posición tal cual lo hicimos y este procedimiento es igual para cualquier moto a platino requisitos que el volante no tenga más de cuatro imanes dos imanes un rotor o volante de cuatro imanes este es el proceso para transformar de platino a encendido electrónico como ustedes pueden ver es de muy bajo costo es sólo rebobinar o comprar una bobina que ya se pueda adaptar que la distancia de los tornillos sea más o menos cercana a la que tienen en la platina y luego ver cómo se realiza el cdi debajo de la descripción del vídeo yo les dejo el link del vídeo donde muestro cómo se realiza este cdi que le hemos colocado a esta moto y que ustedes pueden colocarle a cualquier moto es muy económico muy fácil de realizarlo y no necesita bobina pulsadora entonces mecánicamente la transformación la puede hacer cualquier aficionado a la mecánica todavía no se vaya porque porque les voy a comentar que estoy integrando varios grupos de esos que son de electrónica de la moto motores de dos tiempos motores de cuatro tiempo y continuamente veo que quieren convertir motos que la luz prende con el magneto es decir que giramos la llave de ignición pero sin prender el motor no podemos encender las luces altas y bajas tenemos que encender el motor y con el motor a pocas revoluciones cuando andamos en un cambio alto resulta que nos da muy poca luz entonces todos quieren una luz que sea a batería es decir alimentada directamente de la batería que nosotros en cualquier instancia sólo con poner en contacto podamos tener la luz alta y baja la luz delantera encendida bueno ya también tengo un vídeo realizado va a ser el próximo que no sólo paso una moto de 12 volt alterna a 12 volt de continua es decir de corriente directa sino que la moto es de 6 volt se acuerdan un vídeo que hice de una suzuki a x pasarla de 6 a 12 volt pero mantenerla con su misma estructura eléctrica y dejarla con la luz a magneto bueno este vídeo es un complemento digamos es una moto de 6 volt que la voy a pasar a 12 volt y además va a quedar con todo el equipamiento eléctrico de la moto es decir lo que es bocina lo que son luces de giro lo que es luz delantera lo que es luz de par todo todo alimentado de la batería en una yamaha v80 y ahora sí será hasta ese próximo vídeo muchísimas gracias por estar ahí